Campana sobre campana y sobre campana una Tomate a la ventana, verás al niño en la cuna Campana sobre campana y sobre campana dos Asomate a la ventana porque ha nacido Dios De bien, campana es que de bien que los ángeles votan que me da metales De bien, campana es que de bien que los ángeles votan que me da metales De bien, campana es que de bien que los ángeles votan que me da metales De bien, campana es que de bien que los ángeles votan que me da metales Campana sobre campana y sobre campana dos Asomate a la ventana porque ha nacido Dios De bien, campana es que de bien que los ángeles votan que me da metales De bien, campana es que de bien que los ángeles votan que me da metales Lirín, cantaba así, lirín, si eres tranquilo y tú, que me da mi cariño Lirín, cantaba así, lirín, si eres malo